Bien, señores, muy buenos días una vez más con el elenco de Nancy la Famosa. Hoy le tenemos una gran sorpresa a Roberto que llegó ayer de Nueva York. Y el equipo de Nancy la Famosa preparaba un regalo gracias a una seguidora y por el apoyo de ese gran equipo. Le estamos preparando una sorpresa. Señores, mira, yo no sé si soy yo que soy y que pienso mal, pero ¿qué usted piensa que está haciendo el revés? Y no solo rompenlo, sino yo estoy pensando en otras cosas también. Señores, eso es lo que tenemos. Ahí está Bicocho. Ahí está la placa preparando todo. También tenemos a Nancy que solo está pensando en los platos que ya se van a meter ahorita. Y Revejillo está soplando vejiga a dos manos. También tenemos a Petro Nilo. A la señora prometida. A la señora prometida. Y novia y gaje esposa de la palestina. Amén. También tenemos a la Yole RD. RD. RD significa República Dominicana, dice ella. Petro Nilo está pajado ahí con unos brazazos y unos pechazos y unos mesazos. Bien, eso es lo que se mueve. Vamos a estar grabando lo que está pasando fuera de cámara, pero en cámara ahora mismo. Tremenda sorpresa va a llevar a Roberto. Roberto está en su casa, piensa, hoy lunes, piensa que la escuelita va a ser a las dos. Mientras nosotros estamos aquí desde las nueve de la mañana arreglando todo. Muchos están desesperados, desesperadas. Eso es lo que se mueve. Así que le vamos a mantener en formada. Sí, señores, miren. Nancy está pensando que tiene famosa. Y vamos ahí a adelantarlo donde dice aquí. El elenco de Nancy, la famosa, la de la más calidad. Bienvenida a Roberto Reyes. Ahí dice postre, bebidas. Ay, mamá, eso es lo que hay, eso es lo que viene. Eso es para que ustedes vean. Un bizcocho grandísimo. Yo no como bizcocho. Déjalo, déjalo para que no se cae famoso. ¿Lo viste ya? Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? ¿Se va a caer esto? Eh, también ahí hay de todo, señores, miren. Señores, hay algo de otro. Esa es la cueva. Eso es para saber, eso es para saber, para saber. Gracias al equipo de Nancy, la famosa, y a los seguidores que han puesto un granito de arena. Gracias a todos y a todas. También le damos las gracias a Edna, nuestra amiga, a Rafael, nuestro amigo, en el pozo de la piña. Muy pronto habrá. Muy pronto habrá un boda, señores. Lo único es que cuando me van a tirar de la flor me voy de ahí. Bien, señores, eso que está, ahí está la placa aportando para eso, si no lo voces, ¿no? Eso es esa esquina. No, eso no lo voces. Sí, eso no lo voces. Eso no suena feliz, hermano. Bueno, Edna, Rafael, nuestro amigo y nuestra amiga, gracias. Y de hecho, eh, tengo que decirle que Edna va a ser la madrita de la boda y Roberto. Edna, ya tú sabes, prepárate. Petronilo, está fajao. Dale, mete mano, mete mano. Ahí está Nancy, señores, solo llevando vida. Nancy no está haciendo nada. Bueno, llevando vida también es algo. Bien, y yo, como siempre, detrás de cama. Señores. Mírate, que es mi esposo que está llamando. Ella se pone contenta cuando le llama a su esposo. Está en cama, no puede salir. Señores, eso para que ustedes. Este es mi novio, miren ahí a todo el mundo. Saluda. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Como usted puede ver. Rafael, eso va a salir así mismo, Rafael. Yo estaba nerviosa y me acoté. Sí. ¿Cómo tú estás, mi mara? Vamos. Vamos bien, y usted. Bien, bien. Ya usted sabe, señores, son cinco minutos que iba a durar, pero voy a completar en los seis minutos de lo que pase fuera de cámara. Para luego, cuando se va a hacer la sorpresa, Roberto, vamos a estar grabando para que usted pueda ver la reacción de Roberto y todo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir a esta gran familia. Y bendiciones para cada uno de ustedes que siguen a los videos y que comparten, que les den me gusta y que sigan suscribiendo al canal de cada uno del equipo de Nancy. Bien, señores, aquí ya casimente estamos listos. Tenemos a Carlos aquí, Carlos César, nuestro amigo. Buen día, Carlos. Mira, yo honestamente estoy sorprendido. Sí. Yo quiero aprovechar el momento para felicitar a Roberto Reyes. Sí. No solamente por el cumpleaños, sino también por el nivel. Entonces, Carlos. No, pero yo ahora estoy sorprendido. No somos reyes, no somos bajos. Yo pensaba que quiero verte el cumpleaños. Yo nunca quiero. No sé si que puedo. Hay que ponerle a mi vida. ¿Tú sabes que hay que estar yo en la actividad y si me da más bienvenida a Carlos César? Dijentamente no vaya a vivir sin tu malita madre. Dijentamente no vaya a vivir sin tu malicia en fuego. Roberto, ¿te sorprendiste ahora, Roberto? Parece ser que tú has trabajado bien, estás cosechando los frutos. El equipo de trabajo de Roberto Reyes, tus hermanos, al parecer a su escalado 10, ha llegado a tu mensaje. Y estamos aquí involucrados para esta gran actividad. Te puedo pedir que siga siendo tal cual es. Ok. Sigue fortaleciendo eso y sigue te llevando. Tú sabes que Carlos César te estima mucho y que donde yo esté siempre, siempre la puerta va a estar abierta para ti y para todo tu equipo completo. Gracias, gracias, Carlos. Y yo, y otra cosa, señora, recuerda que Roberto nos dijo que la grabación sería a las dos, pero usted nos va a ayudar con llamar a Roberto y decir, mira, Roberto, yo tengo una salida, tengo que salir. ¿Qué de hecho, qué de hecho, qué de hecho, qué de hecho, escucha? Buen día, Carlos, buen día. Carlos, estamos por aquí en Carlos. Para ver si me dará la autorización para nosotros grabar a la escuelita hoy. Ok, ok, muy bien. Yo le puse claro a Roberto porque él no sabía que él estaba contactado por ustedes. Así que vamos a ver. Entonces, silencio. Vamos a llamarlo a ese, que tiene que salir. Eh, mi hermano Roberto, tú sabes que a mí se me escapó, se me escapó decirte que yo no tengo portero en la escuela. Entonces, me gustaría entregarte la llave porque como la escuelita es a las dos, tú sabes que nunca quiero quedarte mal a ti. Ah, gracias, Carlos, gracias. No, antes de que no te voy a ir, porque yo estoy aquí en las cinco, comprando una cosa. Pasa, pasa por aquí a, 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 a buscar la llave para entregártela y después tú organiza todo con los muchachos. Ahora. Acuérdate, 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 acuérdate que yo tengo que irme y tengo que hacer otra cosa para ver también si a las dos por ahí puedo acompañarte en la, en la escuelita. Ah, ok, trato, trato, está bien. Pues ya. Trato, te miraré, eh, nada más voy a aparecer para acá, roquí, ya. Me llama cuando vayas a, cuando esté llegando para acá, que tú sabes que estoy solo aquí. Está bien, está bien. Ok, ven. Y ahí la nieve, ¿cuál la trajiste? Yo traje ahí, proceder, y tío, se volvió. Ándale, porra, está bien entonces, está bien, hombre. Ok. 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 Esa puerta va a estar y cerra. 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 Vamos, vas a ir. Ok. Pues ya te, encima para los míos, ahorita todo, cuando me voy a entrar. Cuando entra, sí. Ok. Señores, eso es lo que nosotros estamos preparando. Eh, mira, mira, señores, mira, eso es algo, gracias, gracias al equipo, gracias a esa seguidora y gracias a todo lo que en la gracia y rafael gracias a todos también los que han aportado que siguen aportando y lo que van a aportar y miran lo que el equipo acaba de hacer así que esperen la reacción de roberto y eso es lo que se mueve miren la decoración todavía y tenemos chivos cerdo y arroz yuca ahí tenemos esto mientras también tenemos a buli lo que está masticando con marcarilla no sé si la marcarilla viene premiado así que señores gracias 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 por seguir con nosotros y más gracias gracias después de gracia y luego de la gracia muchas gracias así que seguimos ahí está señores ahí viene abre aaaah 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 ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Nos quieren! Mira, nos dicen allí, esto es una foto de chivas, ¿qué es? ¿De la casa? ¿De la casa? ¿De la casa? ¿De la casa? Que tú cambie de lugar interior de tu casa, en el uno y el otro. ¡Móbala! ¡Oye! ¿Estás mirando por mí que estas mujeres me miras? y y y y y y y y Si, que fuera, Nancy, tu eres mala, ¿por qué tu permítes que le hicieran eso a Roberto? No, no me toman. No fue Nancy que pleñó eso. Quiero agradecer al equipo porque en verdad yo no me esperaba a esto. Carlos César fue malo también porque no me dijo nada. Él es el que pasara por aquí, yo dije, que pasé, que aburga las llaves. Las llaves, que no es la llave, no es la llave, no es la que el perro. Nancí, Nancí no sabía de la escuela. No, yo no la hechabía. No, no la hechabía. No, no la hechabía. No, no la hechabía. 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 Ven, ven, mi amor. Adiós. No, no, no. No, 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 no. No me equivoqué. Adiós, ay, ay. Esa que va a caer siempre. A su favor. Vengan a la bomba de aquí. Esa panzota que tiene. Bueno, Roberto, ¿qué tiene que decir al equipo? Quiero dar un beso a la popi. Oh, oh. Beso, beso. Clarité, una seguidora tuya de Nueva York. Te pidieron un beso. Ah, pues, con plaza. En el buche. En el buche, popi. Dime yo a este buche. ¿Qué beso? Oye, y yo, Annie no me cocinó. Y yo me cocinó. Ahí hay chico. No meto. No te gusta. No me cocinó. Oye, y yo me vení y me dice. Y dice, diablo, a qué hora es. Y yo me cocinó. Oye, y yo me vengo en servicio. Y me vengo a dar mi mamá. ¿Ustedes quieren más? ¿Ustedes lo quieren más? ¿Ustedes quieren más? Yo le llamé. Ven, yo compré comida. ¿Qué te voy a llamar? Dime que te voy a llamar a todos. Es la comida. Tú no tienes, pero bien. ¿Cómo vas a llamar? Señores, ya. No va a llamar. ¿Cómo? ¿Yo? Yo no sabía nada de esto. La más mala de esto. La más mala de esto. Sí, porque tú lo sabías. Roberto Gutiérrez, no es fácil. La R de lo recto. La bombón, pero miren, señores. Esta gente está a jugar porque yo no sabía. Yo me esperaba. Ya que no me gustó la mierda. Recuerda que Edna. Este. Edna venía ahí uno y que te tenía una cosa que llegaba. Esto era. Edna también tiene que ver con Edna. Claro. Edna. Edna. Te pasaste otra vez Edna. Mi hijo. Edna. La R de la R de la R. Roberto. No, no. Pero ya venía a Edna. Yo vine a Edna. Ay, ¿cómo te metes? Te metes mucho a mí, me venía a ver con Edna. Ya lo sé. Ya lo sé. No tenemos. Tenemos con dos pesitas más. Eh, ay, ay. Espera. Tenemos con dos pesitas más. Yo lo quise. ¿Qué? No, estamos combinadas. ¿Qué va a hacer yo? No es un viejo conectado. ¿Qué canta ahí? No. No, no. No, no. No sé. Y yo ahí aburrido Desde las 10 Todo el rato de tu medellamate Que está por la cámara Ven a la niña Queremos agradecerte En nombre del equipo Por todo el apoyo que nos has dado Preocupándote por nosotros Para que lleguemos luego Tú tienes tu público Hay gente que No quiere decir que no nos llegue Pero Roberto se ha preocupado De que cada uno de nosotros Seamos primeramente humildes Que con humildad se llegan todos Todo el mundo sabe que Roberto Es el protagonista de todos nosotros Y le agradecemos Esperamos en Dios Nunca fallarnos Es por eso Que el elenco Y se vivió muchos años más Sí Gracias Igual que un capitán Dirige su barco a Puerto Seguro Así tú has sabido dirigir este elenco Alcanzar el éxito Con unión y disciplina Gracias por permitirnos Y vamos a ser parte del elenco Delante de la poeta Y también ¡Vamos! ¡Vamos! No pasa nada, yo voy a pasar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga, yo voy a pasar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡También, yo, amigo! ¡También! En nombre del ELEJICO, de la Sera Camuso, también está aquí una gente granza. ¡Nacho, no! Eso no te dice, ¡Nacho! A mí te vamos a conocer a Carlos César Álvarez. Oye, oye, esto es un reconocimiento, en realidad, muy valeroso, de mucho valor para mí. A Roberto, Roberto, un otro día al principio, él tiene un excelente equipo. Aparte que ellos reconocen que tú eres el capitán, también debe reconocer que tú tienes un equipo, que tú puedes confiar en ellos y que ellos nunca te van a quedar mal. Para mí es un placer. La primera vez que Roberto me dijo para que participara, honestamente, a mí me gusta esto. A mí me gusta la participación en los medios de comunicación. Lamentablemente, a veces son muy cerrados y te cortan las alas, no permiten que tú crezcas. Pero, en realidad, con este equipo también, yo he conocido personas que se han vuelto, como que dicen, mis seguidores, de manera particular, de Carlos César rompiendo las redes. Y es gracias al trabajo que usted viene realizando. Así que, en lo que yo pueda servir, oigan bien, no duden que siempre estamos en la disposición. También queremos dar este reconocimiento por haber llegado a sus primeros cincuenta mil suscriptores de parte de todo el año. Es para Nancy ¡Así, sí, sí! Un poco Vamos, y vamos Vendo, le detenemos Por favor y y y y y y también ah y ella quiso estar presente pero y como tenemos que comer también También te vamos a entregar otro reconocimiento que dice la familia Tavares otorga el presente reconocimiento a Roberto Reyes por su gran esfuerzo de llevar alegría a todos los lugares del mundo, especialmente en nuestro hogar. Gracias a mi Edna Tavares. ¡Ese! 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 ¡Pobre Santigra que yo estoy mirando nada más para acá! ¡No! ¡No! ¡Yo te voy a juntar! ¡Yo te voy a juntar! Señores miren, de verdad, muchas gracias. Me sorprendieron. Ayer me sorprendieron y yo me sorprendieron más porque yo no me esperaba esto. Me engañaron para que yo llegara aquí. Y miren que de verdad que no sospeché nada. Pero no estamos en todo el engaño, probablemente. Sí. Yo quisiera otro engaño, sí. Hasta yo, hasta yo. Oiganme, esto está a la disposición de ustedes cuando ustedes quieran volver a seguir. ¡Sí! ¡No, por favor! ¡Señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 la cuchara con esto prueba lo primero bien señores esto fue lo que pasó lo que se vivió con roberto el elenco ahí está la primera cucharada de roberto ya usted sabe de ahí para allá son tres platos así que pero cómo está el chivo así vota chiva bueno señores gracias a todos los seguidores gracias al elenco gracias a todos los que aportaron granito de arena y gracias a todos los que se están suscribiendo al canal de roberto reyes que siga suscribiendo que siga comentando que siga compartiendo y que sea parte también de esta gran familia así que gracias a todos por miles de bendiciones nada seguimos ahí está roberto siéntate pero para que seguimos seguimos